Llegué a la orilla del valle, sombra y muerte es lo que puedo ver No me pregunto cómo voy a llegar al otro lado No me importa si me vas a atender No hay palabras que me ladren o me espanten Porque ya me enseñaste Son tus alas que me cubren cuando pienso que se oscurecida Y es el mediodía, fue de un momento como que el sol se cubrió Son tus alas que me oscurecen todo Cuando tú no quieres que algo me haga daño Aunque soy de barro, tu amor de mí no se olvidó En lo alto y en lo bajo son tus alas Son tus alas que me cubren No me pregunto cómo voy a llegar al otro lado Porque sé que me vas a defender No hay gigantes que me paren o me maten Porque ya me enseñaste Son tus alas que me cubren cuando pienso que se oscurecida Y es el mediodía, fue de un momento como que el sol se cubrió Son tus alas que me oscurecen todo Cuando tú no quieres que algo me haga daño Aunque soy de barro, tu amor de mí no se olvidó En lo alto y en lo bajo son tus alas Son tus alas que me cubren Ya decidí de vivir en esta vida Con la ayuda que me salva Me viene de arriba Ladra, ladra, aunque me digan Me vale todo lo que es mentira Si ya no tengo que cambiar Que los perros rompan todo lo que en mí no debe estar Corren, corren, corren tras de mí No miran con el polvo que dejo atrás Son tus alas que me cubren cuando pienso que se oscurecida Y es el mediodía, fue de un momento como que el sol se cubrió Son tus alas que me oscurecen todo Cuando tú no quieres que algo me haga daño Aunque soy de barro, tu amor de mí no se olvidó En lo alto y en lo bajo son tus alas Aunque no siempre me doy cuenta hasta mañana Y aprendo cada día que sin ti no hay nada Son tus alas que me cubren Son tus alas que me cubren Gracias por ver el video.